¿Y cómo va gente? Espero que estén muy pero muy bien. Insólito lo que acaba de pasar en Crónica, pusieron un actor a putear al gobierno, como dice Talibán, y como no se aprendió el idión, se puso a leer en vivo. Esto ya está circulando en las redes, veamos qué es lo que sucedía. A ver... Caballero, buen día, disculpe la molestia, buenas tardes, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Rodolfo Morel de Crónica. Estamos preguntando a la gente si me bajó el consumo de carne. ¿Me está comprando menos carne? ¿Me está haciendo el asadito de los domingos? ¿O ya lo ve como algo lejano? En este momento estoy viendo algo muy lejano porque ya no se puede comprar carne con esta situación que estamos viviendo en el país. Una vergüenza que los jubilados están cobrando menos de 300.000 pesos al mes, que un jubilado tiene que cobrar nuevamente 1.200.000 pesos. Una vergüenza, no alcanza para los remedios. Hoy... ¿Cómo te puedo decir? Ya no es el país de antes como veíamos. Lo puede contar mi abuelo, ¿no? Sí, gracias. ¿Tenés trabajo actualmente? Actualmente estoy probando suerte porque soy de la provincia y... ¿De qué provincia? De Mercedes. De Mercedes. ¿San Luis? No, no, no. ¿Provincia de Mercedes? Mercedes, Provincia de Mercedes. Ah, la localidad de Mercedes. Santo Luján, Provincia de Buenos Aires, exactamente. Está bien, perfecto. Parece joda, pero es verdad. O sea, se nota que efectivamente está leyendo. Ahí está con el celular en la mano. Ahí lo vemos. Y cero natural lo que está diciendo. Está leyendo, definitivamente. Hasta lee de dónde es, una locura. Pero esto está pasando en Crónica. También lo posteó esto Javier Mirey. Y puso, después, los periodistas piden que se los venere porque ellos son seres superiores. Mientras tanto, y muestra justamente el video que había puesto Talibán, entre otras personas, otros usuarios que están subiendo el mismo contenido porque la verdad es de no creer. A su vez, Mirey pone o repostea, mejor dicho, un video que sube la Escuela Austriaca de Economía que dice Llevamos un año escuchando a pifiadores de todo tipo desde que era imposible tener déficit cero o que era imposible tener una inflación por debajo del 6%. O sea, hoy se cumple un año desde que Mirey ganó en el balotaje. Venden que la inflación va a bajar sistemática, permanentemente, hacia un segundo semestre que va a ir bajando cada vez más. Y la verdad que el plan económico es inconsistente. Está mal hecho. Si llega a haber baja de la inflación, la baja de la inflación no va a ser permanente. La realidad le pincha el globo a Mirey. Ah, bueno, muy bien. Tomá, tomá, pinchale. Yo había previsto en un ejercicio de simulación que hice que en abril ya tendríamos alrededor de 8% de inflación. Ahora, no creo que después baje mucho más. Una idea que ahí, si querés, la discutimos ahora de bajar la inflación. Que yo creo que ahí van a fracasar. Claramente atenta contra la idea del gobierno de una desinflación rápida. No van a poder. No veo las condiciones para bajar una inflación inercial con este tipo de política. Y eso le va a socavar todo el programa. La inflación ya se sabe que sube el mes que viene y se va a mantener entre 5 y 7. No va a seguir bajando. Los costos en términos monetarios de dólar e inflación iban a ir en aumento, no en descenso. Yo le daría el premio Nobel a el destructor de una economía en el más corto lapso de tiempo. Están todos como en silencio con el tema de la inflación porque lo que demuestra que no baje de este 4 es que hay una inconsistencia del plan. Bueno, el índice general está estancado en 4%. Es la inflación de la época de Martín Guzmán. Todo está organizado para que baje la inflación. Hay una recesión brutal toda hecha para que baje la inflación. Y la inflación no está perforando ese piso. 2.7% la inflación de octubre arranca con 2, es el número más bajo de la era milay. Es importante, ¿por qué? Porque perfora también el valor del 3. Acordate que perforó el valor del 4, ahora perfora el valor del 3. Erraron las proyecciones, sí, todas, prácticamente todas. Desde los analistas políticos y encuestadores hasta los economistas. En lugar de reconocer que se equivocaron los econochantas mandriles, empezaron con que no tiene mucho de licuadora y tijerita y todas esas cositas. Bien, ahí lo teníamos. Le pifiaron todos. No hay uno, sacando milay a Caputo, que haya acertado de cómo iba a venir la inflación. Le pifiaron todos. Y lo más lo que es cuando la inflación estaba en un 4% durante 3 meses, todos dijeron, como veamos el caso, más de eso no puede bajar, es la inflación de Martín Guzmán. O sea, estás comparando una inflación que venía en subida con una inflación que viene en bajada y además lo estás comparando con 4 años de gestión a, en ese momento que estaba 4 de la inflación, a 6 meses de gestión. Hay una diferencia abismal. Esperemos que termine la gestión de milay para ver a cuánto bajó la inflación, que para mí la va a solucionar. Ya no va a haber más inflación como la conocemos hoy en día, sino vamos a tener inflación como cualquier país normal. Pero bueno, gente, no sé qué piensan ustedes con respecto a esto. Lo leo acá abajo en los comentarios. Ahora sí, yo ya me voy despidiendo y nos vemos en la próxima. Adiós.